Desde la Alcaldía de Barranca Bermeja queremos invitar a toda la comunidad para que acudan a los puntos de vacunación que se encuentran habilitados. Desde el 3 de julio se inició la vacunación a la etapa de 40 a 44 años. El único requisito es presentar el documento de identidad. De igual manera, las otras etapas continúan abiertas para la población mayor de 45 años y más. En estos momentos me encuentro aplicándome la vacuna, ya que ella nos ayuda a protegernos para evitar que se propague más este virus que nos está afectando ahorita en todo el mundo. Hacer una invitación a todas las personas mayores de 40 años en adelante tengan comorbilidad o sin morbilidad, que se acerque a todos los centros de atención más cercanos. La vacuna es muy importante porque lo inmuniza a uno contra este virus del COVID-19. Le da defensas, lo protege a uno. La vacuna es lo mejor que nos ha pasado en Colombia. Invito a las comunidades, a los barranqueños.